la bar es la nueva moto de cross eléctrica que llega dispuesta a revolucionar la modalidad esa es desde luego la aspiración de la joven marca star future que posee raíces escandinavas y también españolas la bar no ha nacido para ser una moto verde sin más sus creadores están convencidos de que esta moto eléctrica puede ser más rápida y efectiva en un circuito de motocross que las actuales cuatro y medio de gasolina no sólo eso sino que star pretende impulsar la disciplina a nuevos entornos y usuarios atajando la problemática del creciente cierre de circuitos debido entre otros problemas al ruido de los motores este nuevo concepto ha generado tanto interés en apenas un año desde el anuncio de su lanzamiento y sin que la moto haya salido aún a la venta más de 10.000 usuarios en todo el mundo ya han reservado su bar entre los componentes más innovadores encontramos la batería su peso es de 32 kilos y ofrece una capacidad de 6 kilovatios hora el motor eléctrico es de tipo asíncrono trifásico funciona a 360 voltios de tensión y es capaz de rendir una potencia máxima de 80 caballos está ubicado dentro de una carcasa de fibra de carbono refrigerada por agua la transmisión prescinde de embrague y caja de cambios la centralita electrónica de la park se encarga de gestionar la interacción entre la batería y el motor también cuenta con una imu inercial con múltiples acelerómetros y sensores para gestionar la entrega de potencia el control de tracción y el frenómetro todos estos parámetros son configurables desde el propio cuadro de mandos que incluye de serie hasta cinco modos de motor preconfigurados además mediante la suscripción premium que ofrece stark se puede ajustar cada parámetro de la curva de potencia y crear hasta 100 modos de conducción el bastidor combina tubos de acero con partes en aluminio y emplea el tren de propulsión como elemento estructural el basculante de aluminio luce un sistema de biletas muy compacto en la parte delantera encontramos un segundo subchasis está fabricado en fibra de carbono y su función es formar una estructura eficiente para la posición de conducción como si fuera un depósito de gasolina los pocos componentes convencionales de la bar hay que buscarlos en los frenos las suspensiones y las ruedas que están firmados por reputadas marcas como brembo callaba y pirelli respectivamente las primeras unidades de la park empezarán a entregarse a partir de octubre de 2022 pero en motociclismo hemos podido probar una versión cercana al modelo de serie como os podéis imaginar al principio lo que más llama la atención es la ausencia de sonido todo lo que escuchamos son el zumbido del motor eléctrico y el silbido del viento en la visera del casco en acción lo primero que sorprende es que la stark es una auténtica moto de cross de alta competición la agilidad en curva es una de sus mejores facetas superando claramente en eficacia a las actuales 450 pese a tener un peso por encima de estas la ausencia de elementos en rotación dentro del motor reduce notablemente las inercias y esto nos permite manejar a la bar con suma facilidad y precisión el segundo factor que facilita la conducción de la bar es su propulsor automático que carece de cambio de marchas y de embrague esto supone una gran ventaja en las curvas al tener que preocuparnos únicamente por escoger la trazada frenar girar y acelerar todo sin temor a equivocarnos de marcha o a calar el motor además de permitir una posición de los pies en las estriberas más eficiente la respuesta del motor eléctrico es otro de los aspectos más destacados de la stark ofrece un rendimiento soberbio que en verdad se puede equiparar al de las 450 de cuatro tiempos al principio hay que acostumbrarse a un tacto de gas demasiado inmediato pero en pocas vueltas ya éramos capaces de derrapar y levantar la rueda delantera a nuestro antojo este primer contacto nos ha permitido comprobar que la barca eléctrica puede ser tan rápida eficaz y divertida como los modelos de gasolina actuales la única duda que no hemos resuelto del todo es la de la duración de la batería pues el programa de pruebas estaba limitado a un par de tandas de cuatro vueltas como máximo en ellas la batería bajaba aproximadamente un 10% en unos 10 minutos de uso continuado bajo esta experiencia si parece factible que un aficionado de nivel intermedio sea capaz de sacarle cerca de una hora de uso en total es un margen justo pero suficiente para una jornada habitual de motocross aunque esto también depende de otros factores como el diseño del circuito y el estado del terreno en cualquier caso la barc tiene unas cualidades dinámicas realmente capaces de revolucionar el motocross no vuelve a ser notificada a las instrucciones del salario del torneo del terreno del terreno en cualquier caso la barc tiene muchas veces la barc tiene que estar limitada a las instrucciones de la barc hozón por